¡Suscríbete al canal! El chiquitín Canstaros con Edgar Sallas, ventaja de 12, de 14 cuerpos y no puede perder, muy fácil, es la mano parando, ganó Canstaros número 3, segundo Karrobio, unos 12 cuerpos, tercero para God Provis, cuarto para Ritter Transcript. Fismau no se rinde y por fuera, Peruvian Dancer contra los punteros, Broad Anchor se defiende en la punta, Peruvian Dancer por la parte externa contra los punteros y por dentro Fismau vuelve a la pelea, Fismau contra Dog Anchor y se sigue acercando Peruvian Dancer, Peruvian Dancer a cuerpo y medio, Peruvian Dancer contra Fismau que se defiende, domina Fismau, ganó Fismau una gran carrera. Segundo, Broad Anchor, tercero, Peruvian Dancer, cuarto, Hickerson, quinto, el sicario, último para Freestalking. ...36-2 para la media milla cuando ingresan ya a la recta final de Gostring para, se defiende por dentro Lirical, sigue Infatuaring metiéndose por la parte externa, Infatuaring por la parte externa, Lirical por dentro, se defiende, domina Infatuaring. Lirical trata de volver por la parte externa, Lirical contra Infatuaring que se defiende, domina el ocho, insiste Lirical pero ganó el ocho, la lleva Infatuaring. Segundo Lirical, en el tercero Strong Azteca, cuarto para la iglesia y seis días, última, Louisiana Princess rodó Pinfis en la partida. ...de final de Gostring para, es la cuarta competencia de la tarde, Nitro Time está en punta, saca ventaja de cuerpo y medio, lo que no trata de meterse en la pelea por la parte interna y el cinco, Mr. Tingle no se rinde. ...Nitro Time se defiende en la punta, insiste Mr. Tingle y viene volando el seis por la parte externa, pero está escapado Nitro Time, aquí está la raya, ganó Nitro Time. Segundo el seis, tercero Mr. Tingle, cuarto para lo que no, último para Highway Bum. ...cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring para, domina Sonsetempal por dentro, Salsarita por la parte sentada de la cancha, está desplazando y viene volando por la parte externa, la número seis, Marquistán a Marquistán contra el siete que se defiende, ...Marquistán, inmensa, la va a pasar de viaje a la número seis, ganó Marquistán con Berrios. Segundo Papas Liraguer, tercero va a mianguer, cuarto Salsarita. ... ... ... Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia, mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Gostring Park. Christine Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las once de la noche. Para más información, visite nuestra página web, christinlee.com. Recta, final de Gostring Park, en la sexta de la tarde, Leyenda contra Piper, que se defiende, domina Piper, Leyenda por la parte externa, está a cuerpo y medio y se sigue acercando, Piper que le sigue en la punta, Leyenda por la parte externa, un cuerpo, Leyenda contra Piper, inmensa la gigantona, la va a pasar, ganó Leyenda. Segundo Piper, tercero va Gaulana, cuarto Cati Rusia, quinto Jaco Pebble, después el dos, última para Quick Pro Glow. Pelea por segunda línea, pasó a la punta, Neymus Treasure, Codrington por segunda línea, contra la puntera, Neymus Treasure en punta, Codrington por segunda línea, sigue presionando, Codrington a medio cuerpo, se defiende Neymus Treasure, Codrington a cabeza, Codrington contra Neymus Treasure, inmensa con salla, la pasó, ganó el dos, Codrington. Segundo Neymus Treasure, tercero Blasomboa, pariado con Interes. Por la parte externa, Aradios Jersey, por dentro Fulishar, están peleando cabeza a cabeza, Aradios Jersey, por la parte externa se defiende, insiste, por dentro Fulishar, desde el tercero intenta movilizarse, la número dos, dominando Aradios Jersey, Fulishar por la parte interna, sigue insistiendo, pero se escapa el nueve, la de Georgina Buster, con sallas, ganó Aradios Jersey. Segundo Fulishar, tercero 2IT, cuarto para Inclu The Beast. Danse Oro insiste para el segundo Fulishar, ataca también Lake Avenue por la parte externa, Lake Avenue contra Danse Oro que se defiende, domina el cinco, insiste, Lake Avenue por la parte externa. Con Junior, Alvarado está desplazando y se viene a liquidar la penúltima de la tarde, muy fácil, cuatro cuerpos, ganó Aradios Jersey. Segundo Danse Oro, en el tercero Crombón, cuarto Fulishar, quinto para Findingame, después Sonar, más atrás Vuelve Crush, última Anomizar. La recta final de Buster Impar, se defiende Simpli The Beast, presiona la número seis, se está desplazando y ataca el uno, Big Bad Lucian por el centro de la pista. Big Bad Lucian contra el Seike está adelante, domina Cousin, Jalubalú con Jaramillo, insiste Big Bad Lucian con Irán Ortiz. Big Bad Lucian, el pescueso inmensa, la liquidó el uno en la raya. Segundo el Seike, tercero Sistematic, cuarto para Simpli The Beast. Los esperamos mañana jueves, todo el equipo de Ipica TV tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Gold's Reef. Park, Laury Park y Golden Gate Fields. Así que los esperamos mañana jueves, todo el equipo de Ipica TV.